chicas y les traigo lo nuevo que hay en prichos de plaza universidad en pachuca hidalgo y son esos ornamentos para su árbol hay en forma de pino en forma de esfera y son color plateado miren están esos para poner la foto esos bastoncitos o no sé cómo se llaman o también hay en forma de estrella hay en color rojo en color dorado y en color plateado pero la verdad que están muy bonitos y por el precio de 20 pesos siento que es un precio espectacular porque la verdad las cosas están bonitas como esos ornamentos han de traer mínimo unos 10 y están muy bien miren ahorita los colores de tendencia es el dorado bueno creo que ese siempre es verdad yo tengo muchas cosas siempre color plateadas porque eso se combina con todo pero ahora voy a ir haciendo mi colección de color dorado perdón ahí también tienen más ornamentos eso es también la cajita cuesta 20 pesos y también hay en los tres colores en rojo en dorado y en plateado trae como creo que cuatro piezas cada paquetito en realidad pues te ha de salir como cinco pesos pero pues también está muy bien con poco dinero le pones varias varios ornamentos a tu árbol miren están esas flores decorativas de igual manera están en rojo plateado y dorado y las estrellas para la punta del árbol también están o miren esas este decoraciones hay esferas botas guantes de colores también están bonitas miren aquí se las muestro ese guantecito con lentejuela que cambia de colores y esas son las que les digo las puntas del árbol que también están muy bonitas hay en rojo en plateado y en dorado o dorado perdón y el de arriba plateado bueno ya me equivoqué pero es rojo dorado y plateado esos paquetitos también están muy bonitos y en 20 pesos traen estrellitas con glitter y sin glitter y también son plateadas doradas y rojas para todos los gustos miren ahí están esos arbolitos también están bonitos y todo es de buen tamaño o sea no están pequeños están bien ahí están también las puntas del árbol en rojo en plateado y en dorado y están esos vasos para el té el café la leche hay diferentes diseños también están bonitos como para regalar y adentro ponerles un sobrecito de chocolate chocomil bombones y esas son para regalar botellas también están bonitas esas latitas para los aguinaldos y lo que a mí me encanta son esas macetas yo solamente tengo una maceta de esa roja pero se me hace muy bonita a muy buen precio y ustedes abajo si la quieren para una planta de verdad le pueden hacer el hoyito con un tornillo un desarmador pero están de muy buen tamaño el color está bien bonito enfrente le pueden escribir algo miren están esos palomeros de mickey y de mimi solamente ya había dos no sé si ya se terminaron los iban a sacar pero eso son muy buena opción para hacerles a los niños su dulcero y también está esa colección para las mascotas se las muestro por si quieren disfrazar a su mascota o ponerle algo chistoso para tomarle la foto bueno creo que hay mascotas que si lo toleran tener puesto hay otras que no pero pues aquí está aunque sea para la fotografía del recuerdo de esta navidad 2021 miren hay gorritos hay ropita miren este de santa claus trae su gorrito también está bonito la verdad esas ya son afelpadas calientitas para estos fríos y también les muestro estas nochebuenas para decorar también son de buen tamaño cuestan 20 pesos y están bonitas otra cosa que les quiero decir que en este prichos de plaza universidad en pachuca están esos cuadros decorativos por si alguien los anda buscando aquí los tienen también tienen esos portarretratos de navidad para un buen detalle para regalar ahí con una linda foto de la persona que tú quieras ponerle la foto y tienen diferentes diseños y también están muy bonitos miren están padres la verdad y otra cosa que me encantó son esos frascos para hacer alguna manualidad están bien bonitos se ven elegantes el detalle de traer la mariposa o la flor y ese pedacito de hilo se me hacen bien bonitos se me hacen bien bonitos les puedes poner flores no sé se me hacen bonitos y tienen diferentes colores lo que más me gusta son los colores que son de diferentes colores pero puros colores lindos miren ahí hay otro color más clarito y con ese toque de la mariposa y el lazo se ven hermosos también están esos paquetes de esferas en 20 pesos hay de diferentes colores creo que son 15 esferas de diferentes con glitter sin glitter hay rosas azules doradas plateadas y esos bonitos sobres también para los reyes y ahí en ese prichos ya están los costalitos esos costalitos son muy la gente los quiere así que si los quieren pues para que ya vayan porque siento que eso se va a terminar rapidísimo y son de buen tamaño también están esos platos con cerezas y hay de otro color unos azulitos pero estaban hasta abajo y no los pude sacar también tienen esas botas para que las niñas las decoren son los que se ven son los que se ven